La invitación a los países participantes, entonces ya en esta mesa redonda que vamos a empezar, es a que expongan los programas, las estrategias, las experiencias que vienen implementando en sus territorios para la formación de profesionales en habilidades, por supuesto, de TI y para lograr también una mayor apropiación y conocimiento de la ciudadanía en estas tecnologías. Finalmente, pues por supuesto esperamos que puedan indagar por las estrategias que los países han implementado o planean implementar para preparar a la población frente a la disposición de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Entonces, este eje también iniciará con un par de intervenciones ministeriales y vamos a llamar a esta hora al doctor Franklin García Fermín, el ex ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de República Dominicana. Buenas tardes, saludos a todos los ministros, altas autoridades, expertos tecnológicos y líderes de la industria aquí presente. De manera especial al doctor Mauricio Liscano, ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Colombia. Es un honor participar como expositor en mi condición de ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana en una temática tan relevante como lo es la inteligencia artificial en la educación superior. De acuerdo con la cumbre, el compromiso es definir un entorno colaborativo que nos permita guiarnos por principio y para el desarrollo sostenible de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe, en el que se toman en cuenta tres puntos fundamentales, educación, ecosistema y gobernanza. Para tal enfoque, permítanme recorrer las lecciones aprendidas en torno a estos puntos que hemos trabajado en la República Dominicana desde que el presidente Luis Abinader asumió la presidencia de la Nación en el 2020. Desde el inicio de su gobierno, a fin de lograr una transformación digital, se creó la Agenda Digital 2030, programa de gobierno que tiene como fin industrializar mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, los sectores que inciden en la economía nacional del país, gobierno, telecomunicaciones, turismo, educación, empresa privada y desarrollar capacidades humanas que sean más competitivas. La principal función de esta Agenda es promover la competitividad del país a través del fortalecimiento de la infraestructura digital, el desarrollo de las competencias digitales en la población y el tejido productivo. La inversión en tecnología, el emprendimiento en innovación tecnológica, la generación de empleos, el desarrollo de la economía digital, la mejora de la eficiencia de la administración pública, el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuenta, así como la participación de la ciudadanía en consonancia con lo establecido por la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Agenda Digital 2030 creó mesas de trabajo que involucran los sectores de la transformación según los siguientes ejes definidos, gobernanza y marco normativo, conectividad y acceso, gobierno digital, educación y capacidades digitales, economía digital, ciberseguridad e innovación tecnológica. En esta misma línea de trabajo, el gobierno creó el Gabinete de Innovación y Desarrollo Digital para el diseño y elaboración de políticas y estrategias nacionales con el fin de impulsar la transformación digital del país de forma participativa e integral. Es dentro de ese gabinete que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología desarrolla su política de educación y capacidades digitales, en donde se trabaja con el expediente único educativo, cuyo propósito es diseñar e implementar un sistema donde se concentren las informaciones de las informaciones de los ciudadanos en términos de educación, que debe operar a través de mecanismos de interoperabilidad entre las entidades educativas. El proyecto Expediente Único Educativo ha logrado, hasta el día de hoy, los siguientes avances. Disponibilidad de 1.400.000 certificados académicos y un total de 940.000 egresados registrados en el Sistema de Educación Superior desde el año 2006 a abril de 2024. Mientras que el Instituto de Formación Técnico Profesional cuenta con más de 8 millones de certificados que impactan a 2.600.000 ciudadanos y el Instituto Nacional de la Administración Pública está aportando 450.000 certificados. Estos avances van acompañados de la firma digital institucional implementada para eficientizar y transparentar los documentos administrativos, además de agilizar la solicitud y emisión de documentos académicos a través de la ventanilla única. Todos estos procesos se vinculan con la iniciativa de burocracia cero implementada por el Gobierno que consiste en la automatización y simplificación de los trámites para la obtención de servicios públicos en tiempo récord, así como la agilización de los trámites burocráticos en las instituciones estatales. La política de innovación educativa que llevamos a cabo es tan sólo el punto de partida del proceso de metamorfosis digital y de inteligencia artificial alineados con los desafíos de la Agenda Digital 2030. Estas políticas públicas de transformación digital entran en el marco de la política de gobierno digital en el que se aprueba mediante el decreto 498-23 la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de la República Dominicana para el periodo 2024-2030. Cuando se presentó dicha estrategia el 11 de octubre del 2023, el presidente Luis Abinader, a través del ministro de la Presidencia, expresó, cito, República Dominicana es el primer país de Centroamérica y el Caribe en lanzar una estrategia de inteligencia artificial. Con esto reafirmamos nuestro compromiso como gobierno con la paz y la seguridad internacional, ejerciendo un liderazgo responsable en la región mediante tratado internacional para prohibir el uso de la inteligencia artificial como arma de guerra. Termina la cita. Como se puede apreciar, vamos desarrollando una agenda de transformación digital y al mismo tiempo, dada la velocidad de los cambios y su disrupción, vamos trazando el rumbo de lo que es y será la Estrategia Pública de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior. Dado que la estrategia fue lanzada hace menos de un año, no por eso hemos dejado de fomentar proyectos e iniciativas sobre la inteligencia artificial en el plano de la investigación y la educación. Desde el Ministerio que me honro en presidir y a través de los Fondos Nacionales de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico, tenemos aprobados unos 20 proyectos que son financiados actualmente y que van desde la agricultura 4.0 y el empleo de inteligencia artificial para aumentar la inocuidad de los alimentos y mejorar la agricultura, así como en otras áreas como la salud y la educación. Hoy la inversión es superior a los 120 millones de pesos, equivalente a 2 millones de dólares. En la actualidad se ofrecen un total de 13 programas de enseñanza terciaria relacionados con el campo de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la ciencia de datos. Estos programas incluyen dos carreras de pregrado, siete diplomados y tres programas de maestría y doctorado distribuidos entre diversas universidades del país. El 19 de marzo del presente año se lanzó la primera maestría centrada estrictamente en inteligencia artificial. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología firmó el primer acuerdo con la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación de la República Dominicana que coordina el señor Bartolomé Pujar, quien tuvo ya una presentación acá en este podio. En alianza con la Universidad del Caribe para becar a servidores públicos en el Máster de Inteligencia Artificial aplicada y cuenta con doble titulación con la Universidad Unicaribe y el Tecnológico de Montes Reyes. El objetivo fundamental es formar talento humano con conocimiento en el área de la inteligencia artificial, que los lleve a ser sujetos innovadores en las organizaciones y fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías en estas instituciones. Por eso, se han otorgado becas para la maestría y doctorados relacionados con la inteligencia artificial, lo digital y la ciberseguridad. Estos programas pretenden llenar el vacío sobre las aplicaciones de inteligencia artificial que son demandas de la industria tecnológica en los actuales momentos, como son inteligencia de negocio e industria 4.0 y software inteligente. Nuestro ministerio aprobó, por no objeción, el Programa Doctoral sobre Inteligencia Artificial aplicada a la productividad empresarial impulsado por la Universidad Dominicana OIM. El potencial de la inteligencia artificial en la educación superior es de suma importancia para la capacidad de procesar y analizar conjuntos de datos para identificar patrones y predecir tendencias. Desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, venimos trabajando desde hace unos años en políticas públicas en el sector de educación superior relacionadas con la transformación digital y la inteligencia artificial, entre las cuales se encuentra la formación en conocimiento en entornos virtuales para la educación y la transformación digital de los docentes y disentes pertenecientes a las distintas instituciones de educación superior. Propugnamos ante estos cambios tecnológicos exponenciales que sacuden al planeta Tierra por una inteligencia humana cada día más creativa y de pensamiento crítico que luche por la protección de la privacidad del docente y disente, que es fundamental, así como por la recopilación de datos y el uso de algoritmos con transparencia. Los educadores deben estar preparados para aprovechar al máximo la inteligencia artificial y los ministros y autoridades de educación superior deben trabajar para que los docentes y los estudiantes puedan capacitarse, para lo cual deben ofrecerles programas de formación sobre el impacto y el funcionamiento de la inteligencia artificial en las aulas. En este aspecto, siempre debemos tener claro que en el cibermundo, caracterizado por la interconexión virtual, la inteligencia artificial es un complemento en lugar de una sustitución en nuestras vidas. Por lo cual, esta inteligencia puede ser útil en muchos aspectos, pero no debe reemplazar en su totalidad la interacción, afectos y decisiones humanas. Creo oportuno sugerir que, en el marco del debate que se lleva a cabo en esta cumbre sobre la inteligencia artificial, se continúe con el esfuerzo de vincular los temas de ciencia y tecnología en el ámbito de la educación superior, por lo que implica dedicación y el fomento de un foro permanente de intercambio tecnocientífico, específicamente en el campo de la inteligencia artificial. Se deben realizar esfuerzos en todos nuestros países con el fin de presentar resultados de investigación, entendiendo que tales resultados servirían para promover la educación continua, la actualización de los planes de estudio y la preparación de profesionales y educadores en el área de la innovación, educación y la tecnología en América Latina y el Caribe. Muchas gracias.